El mago dio una función especial para algunas celebridades, entre las cuales estuvo la hija de Andrea Legarreta, con la cual se ha especulado que la hija de Mijares y Lucero tiene una rivalidad, lo cual las dos cantantes han desmentido. En esta ocasión, Mia acudió a dicha obra musical, por lo cual ocupó sus redes sociales y publicó un clip en sus historias de Instagram, donde escribió lo siguiente. ¡Felicidades preciosas, Lucero Mijares! ¡Qué manera de cantar! ¡No se pueden perder esta producción, el mago! Ante ello, la hija de Manuel Mijares reposteó dicha publicación en sus historias de Instagram y escribió ¡Gracias por haber ido! Esto comprueba una vez más que entre ellas no existe rivalidad alguna.